Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del avance de la serie de televisión Ruzgarl Tepe. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Amantes de Zeynep y Alil, espero su apoyo con mil me gusta. Gulze regresa a casa. Ella le dice a Yusuf que su hermana está muerta. Yusuf pregunta cómo se enteró de esto. Dice que dijo que el jefe llamó. Dice que fue al cementerio y vio allí las tumbas de su madre y su hermana. Mientras Alil va con su hermana, conoce a Tekin. Dice que Gulan no se encuentra bien. Pasó con sedantes y terapias. Él pregunta, ¿puedes tomarte un descanso de todo esto? Pone su mano en el cuello de Alil Tekin y actúa de manera sarcástica, diciendo que es mi cuñado, como si lo intimidara. Entonces Alil se acerca a su hermana. Songul continúa apoyando a Gulan y Alil mientras los dos están juntos. Alil se enoja. La tía quiere silenciarlo pensando que ya es suficiente. Zeynep habla con su madre y Merve. Merve se enteró de lo sucedido incluso si no existía una institución de enseñanza privada. Mientras estés siempre con nosotros, dice. Zeynep acude a la abuela de Zumbrut. Habla con Selma. Zumbrut dice que la abuela está más tranquila desde que se quedó en la mansión. Gulan no quiere que Alil se aparte de su lado ni por un momento. Songul sigue culpando a Zeynep en cada oportunidad. Él dice, aquí hay un aroma, aquí hay un proyecto. Alil se enoja con Songul y la silencia. Gulan dice que no te enfades con mi tía. No pasó todo por su culpa. ¿No nos trajo su sueño a este punto? Dice que no quiero verlo. Alil sale de la habitación. Songul dice que fue difícil para ti escuchar la verdad a sus espaldas, ¿no? Dice que puedes escapar así. Selma regaña a Zeynep. Él dice, ¿y si algo te pasara? Dice que estoy tan enojado contigo que nos asustaste mucho. Zeynep, déjame ir a la cocina. Dice que nadie debería decir nada ahora. Luego dice que verá a Gulan. Mientras Akan piensa en Feria, su padre llama. Dice que tanto la madre como la hermana de Gulce están muertas. Ahora lo único que queda es Gulce. Dice que lo maten y saquen a su padre. Akan dice que esto no es posible. Su voz interior dice que ahora existe Feria. Luego dice que Gulce y Aizé podrían tener un juego. Feria llama a la puerta. Akan se alegra mucho cuando ve a Feria en la puerta. Dice que si me haces sopa, mejoraré. Feria dice que pasó por mi culpa, déjame preparar la sopa inmediatamente. Mientras Akan sueña por dentro, llega la sopa. Feria dice que esta sopa se acabará. Akan pregunta, ¿encontraste trabajo? Feria dice que todavía no pude encontrarlo. Dice que seguiré buscando. Mi padre también está enojado pero dice, ¿qué debo hacer? No me trajo el destino hasta aquí. Dice que significa que todo es para ti. Cuando Zeynep va a Gulan, ve a Alil. Para evitar que Zeynep vea a Gulan, le dice que venga al taller, tenemos trabajo que hacer con usted. Cuando Alil va al taller, Zeynep llega tras él. Alil pregunta, ¿qué pasó? Zeynep dice que lo llamaste. Me pregunta, ¿qué trabajo quieres que haga? Alil no sabe qué trabajo le dará. Él pregunta, ¿puedes limpiar la mesa? ¿Dijiste que eres Zeynep? ¿Cambiaste del modo imperativo al modo de solicitud? Eres muy amable, añade. Alil dice que siempre soy educado pero no lo notas. Zeynep elogia a Gulan. Dice que su sentido de empatía es muy alto. Zeynep dice que es demasiado sensible, demasiado delicado para este mundo. Dice que dejen pasar estos días, que no veo la hora de hablar con él. La voz interior de Alil dice que ahora no. Por la noche toman té en el salón. La actitud de Gulan llama la atención de Zeynep. Sin embargo Eren dice que Alil se salvó gracias a Zeynep. Songul escribió y actuó ella misma. Dice que la dejes hacer la limpieza. Gulan recuerda las palabras de Songul. Mi tía dice que al parecer tiene razón en lo que dice. Cuando Eren se va, se encuentra con Selma. Zeynep hizo un gran trabajo. Tú también hiciste un gran trabajo. Dice que eres responsable. Dice que estás dando fuerza. Eren dice que nunca sales, ¿verdad? Selma dice que cuido a mi abuela porque Zeynep está trabajando. Pero dice que puede irse si es necesario. Alil acude a Zeynep mientras ella está en su habitación. Gulan dice que la señora Kanan lo hizo por usted. Trae jugo de frutas. Zeynep pregunta, ¿puedo preguntar algo? Gulan pregunta si está enojada conmigo. Alil dice que la respuesta a esta pregunta no soy yo, sino él. Dice que no me mira, si no le preguntaría. Dice, nunca antes había visto a Gulan así. Alil, pasamos un momento muy difícil. Dice que Oda quedó muy impresionado por esta situación. Zeynep dice que tengo mucho miedo de hacerle daño. Zeynep le dice a Selma que puede salir. Alil piensa en Zeynep. No puede sacarla de su mente ni por un momento. Zeynep piensa en lo que pasó en su habitación. Su cercanía con Alil también le afectó mucho. Piensa en el momento en que se abrazaron. Se pregunta por qué lo abracé. Llega un mensaje al teléfono de Selma. ¿Cómo estás? Estoy bien gracias. Dice que mañana irá a dar un paseo por la playa. Eren dice que será bueno, será muy bueno para ti. Zeynep llega a Gulan. Alil dice que es muy valioso para ti. Gulan dice que no hay nada de qué hablar. Zeynep llega mientras Alil está en el estudio. Dice que iba a llevarme los vacíos. Cuando Alil ve la tristeza de Zeynep intenta comprender. Zeynep dice que ahora estoy seguro. Gulan dice que está muy enfadada conmigo por lo que te pasó. Alil dice que no te preocupes, hablaré con él. Songul escucha las conversaciones. Construí muros de piedra en tu corazón. Zeynep viene uno por uno dice que está destruyendo. Si se lava por completo, se dice que se recuperará pronto Songul. Gulan piensa en lo que pasó. Dice que no puedo volver a experimentar las mismas cosas. Él va a Alil. Alil pregunta ¿Estás bien, hermana? Gulan dice que no se encuentra bien. Mi cura está en ti, dice. Alil dice que haré lo que quieras. Gulan le dice que piense en lo que pasó. Pregunta ¿Qué le pasó para proteger a Zeynep? Alil dice que lo prometo. Gulan lo silencia. Gulan dice, lo sé la señora Zumrut está enferma, lo sé. Pero también eres muy valiosa para mí. Los apoyé quedándose en esta casa desde el principio. Pero tú eres más importante para mí, dice. Envíalos lejos de esta granja. Dice por nosotros. Alil no puede encontrar una respuesta para su hermana. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós. Adiós. Adiós.